Desarrollo personal. Cualquier ISP, cualquier empresa es compuesta por personas, entonces debemos desarrollar las personas, debemos mejorar, crecer las personas. No solamente yo como dueño de ISP debo dedicar mi tiempo, gastar para invertir en conocimiento de desarrollo personal porque necesito mejorar las personas, necesito desarrollar. ¿Qué parte del desarrollo personal? Hay miles de cosas. Yo elegí dos. El enfoque, estudie sobre enfoque, productividad, enfoque y buenos hábitos. Pero estudie sobre hábitos. ¿Cómo funciona un hábito? ¿Cómo se genera un hábito? El enfoque, ¿cómo se enfoca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué técnicas utilizo? Hay dos libros que yo recomiendo en mi curso y acá voy a abrir con ustedes, voy a recomendar un libro que se llama Solo una cosa. Excelente. Lean, van a cambiar la forma de pensar al respecto del enfoque. Va a desarrollar la persona que son, van a ser personas mejores. No solamente vos, dueños de ISP, pero sus empleados también. Es un libro que se llama Solo una cosa de Gary Keller. Incluso lo tengo acá, pero mi versión es en portugués, soy brasileño. Este es el libro. Impresionante. Es uno de muchos, pero el enfoque es este. Los hábitos. Hay un libro que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay varias versiones de nombres, variaciones, pero hay otra que dice Siete hábitos de la gente altamente eficaz.